Ya lo cobré cabrón No te imagues Y el camino seco de ti Y me quedan muchos más Cuantas cosas yo perdí Sé que perderé algo más No te importan Porque llevo mi sonrisa cuenta Porque sabe por dónde tirar Porque equipajes ya no regresan Porque aprendí tarde a volar Porque aprendí tarde a volar Porque aprendí tarde a volar Música Miles de intrigas tengo Música 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 ¿Por qué llevo mi alarma puesta? ¿Por qué saber cuándo atacar? Y las heridas pronto se entiendan porque aprendí tarde a volar Porque aprendí tarde a volar Porque aprendí tarde a volar Y no me importa por qué llevo mi sonrisa puesta Porque sabré con dónde tirar Porque equipajes ya no me besan Porque aprendí tarde a volar A volar, a volar, a volar A volar, a volar Y 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 a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!